¡Vaya! ¿Pero qué será eso? No lo sé. ¡Hey, amigo! ¡No lo coloques allí! Cuarto round ¡Oye, imbécil! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Morirás! ¡No, mi gente! Segundo round ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Delante! Primer round ¡Voy por ti, maldita! ¡Sí! ¡Vengo de mierda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Este round! ¡Me voy a vengar! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Quinto round! ¡Ahora sí! ¡Voy por ti! ¡Pero! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡No lo hagas! ¡Mueva! ¡Ay, sí! ¡Dios no! ¡Por favor, ayúdete! ¡No lo hagas! ¡Un último round! ¡Oye! ¿Qué te pasa, maldito? ¡Vamos! ¡No! ¡Apártate! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡El fin! ¡Pero qué bien! ¡Mira cómo pinto! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Voy a explotar, idiota! ¡Necesito! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Pero qué será eso? ¡No lo sé! ¡Ay, amigo! ¡No lo coloques así! ¡Qué pensarán hacer con esto! ¡Oh! ¡No! ¡Auxilio! ¡No va a explotar! ¡Irgan no! Amigo, ¿no pensarás hacer lo que estoy viendo que vas a hacer? ¡No lo hagas! ¡No! ¿No lo hagas? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Sisto para esto ya! ¡No! ¡Oye! ¡Qué buena explosión! ¡Soy muy malo! ¡Y por eso te voy a dar! ¡Toma! ¡Detente algo! ¡Si te detengas! ¡Ahora vas a ver las consecuencias! ¡Vas a morir! ¡Sí! ¡Muere! ¡Auxilio! ¡Auxilio!